¡Hey! ¿Qué tal, Salabarna? ¿Cómo están? Yo soy ArturioTDKD y bienvenidos una vez más a mi canal. Oh my fucking god, estás vivo. Oh my god. Oh my god. ¿En serio? ¿No estabas corriendo por tus sueños? ¿No estabas perdido por ahí en la inmensidad del espacio esperando el episodio número 7 de Star Wars? Pues no, estoy por aquí. Para los que no sabían, mi computadora no servía. Ya sirve. Afortunadamente ya la pude reparar gracias al disco duro de un amigo que fue tan amable de donarme. Y pues bueno, vamos a regresar al contenido normal del canalcito. Así que vamos a empezar con este jueguito que se llama I Am Bread. Es un juego que muchos desconocen. Es un simulador, el mejor simulador jamás creado de todo el universo. Un universal mundial genialoso del universo. ¿Por qué no empiezas con Minecraft? Porque ahorita tengo que resolver algunas cosillas con el Minecraft. Esa es mermelada, ¿no? Juraría que vi que si me untaban la mermelada me daban más puntos. Juraría. Juraría que llegué a ver un stream por ahí. Quítate tapa. A ver, vamos a ver si puedo quitar la tapa. A ver, vamos a ver si puedo quitar la tapa. A ver, vamos a ver si puedo quitar la tapa. A ver, vamos a ver si puedo quitar la tapa. No, 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 quieto, 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 quieto. Uy, se agarró de arriba. Ah, ok. Estoy, mueve mi cámara. A ver, cálmate hacia arriba. Hacia allá. Luego... Ahí está. Vamos a ver si me puedo aventar antes de que se me acabe el coso. No, no me puedo aventar, ok. Ok, ¿por qué no empiezas con Minecraft? Si tu canal es de mayor... Es mayormente de Minecraft, ya ni siquiera estoy acostumbrado a hablar. Este... Tengo que resolver unas cosillas, así que en lo que resuelvo eso, pues bueno, quiero traerles este juego porque yo sé que a muchos de ustedes probablemente les guste. A ver, vamos a subirlos por esta silla mejor. A ver. Ahí está. Sube. ¡Ay! Muevo toda la silla, muevo toda la silla. Tranquilo, tranquilo. Ahí sube. Sube. ¡Nah! ¡Nah! ¡Se va a caer! Bueno, ya ni muero. No hay pedo. Sirve, sirve, sirve. A ver. Ahí, hazte para allá. Por allá. Ajá. Por acá. No. Me tiré. Súbete. 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 Ahí está. A ver, es complicada esta madre, eh. Ajá. Sube. 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 Ajá. Sube. No. Ahí lo solté. Puta madre. Esta madre es muy complicada. Ah, ah, ah. Puta madre. Eh, 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 eh. Sube. Así ya. La concha de tu madre. Esto está bien cabrón. A ver. Arroba por aquí. Ojo. LT. Vamos a subir. Ah, no me deja subir por ahí. Ok. Así. Así, perfecto. Así, perfectísimo. Así por aquí. Y ahí, tírate. Perfecto. Por ahí, rumiguitos. Así que, trataré de noerme por allá. Este pacazo. Ajá. Para acá. ¿Qué es eso? Es como quesito. Sí, ¿no? Bueno, llené medio de mi cuerpecito. Está lleno de queso. Así que, creo que eso está cool. Yo me tengo tres minutos para llegar hasta allá. A ver. Vamos a tirar este yenga. ¡Jua! ¡Jua! Dale un panesazo. ¡Jua! Ok. Ya no le pude dar. Hazte más para acá. Ah, puta cámara. Ahí está. Hazte para allá. Ahí estás bien. Perfecto. Para casito. Y a ver. De aquí puedo pegarme, ¿no? Ahí está. Ajá. Luego subimos con LT. Perfecto. RB. Damos vueltita. A ver. Está RT por aquí. Y ya nos subimos para acá. Ajá. Creo que de ahí ya me podría tirar bien. ¿Juraría? ¡Eh! ¡Miren! ¡Qué cool! A ver. Así. ¡Jua! Así. ¡Jua! Así. ¡Jua! ¡Oh! ¡Qué cool! Ahí está. Vamos para allá. ¡Ajá! A ver. No mames. Soy el mejor pan de este universo, eh. Me encantaría ver a los pro... Pro players jugando esta madre. Oh, Dios mío. Estaría super cool. No. Me caí al agua. Ajá. ¿Qué? ¡No! ¡Ah! Eso fue una mamada. Eso no cuenta. Bueno, tengo que resolver algunas cosillas de Minecraft. Este... La mayoría de mis miniaturas y mi mundo de Minecraft y todos mis archivos pues están en el otro disco duro. Entonces... Tengo que conseguir algo para... ¿Cómo se llama? Este... ¡Jua! Para... Para poder recuperar esa información. A ver. Ah... Ahí está. Vamos a untarnos ahí. ¡Oh, sí! ¡Úntate! 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 ¡Úntate todo! ¡Úntate todo! ¡Oh, sí! A ver, pan. Pase para allá. ¡Úntate! ¡Úntate, papi! ¡Jua! 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 Mi pan todo gelatinoso. Ahí está. Ahí está. Me recuerda mucho a... A los cuerpos de algunos juegos antiguos. Por no decir Gears of War 1. Que parecían gelatina cuando los matabas. Así... Ajá. A ver. No. Mala idea. Mala idea. Ok. Vamos a ver si la podemos jalar. A ver. Vamos a voltear tantito el pan. Quiero ponerme aquí. A ver si la puedo tirar. Así. Ándale. Así mero. No. Pero no te caigas, carajo. Sube, 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 sube. Ahí está. Sube. Que subas, carajo. Sube. Sube. Ahí está. Sube. Creo que así no va a subir. Creo que tendría que subirlo de ladito. Girándolo. Gira cosa. Gira cosa. Gira cosa. Ahí está. Ahora. Sube. Súbete. Súbete más. Ahí quédate. Quieto, quieto, quieto. No. Que la reconcha. Ah. Ah. Cállate. Así ya. Ahí está. No. ¿Por qué? Pa, no me hagas esto. Juá. Quítate, pinche cámara pedorra. A ver. Ah. Gírale tantito. Típico que se me olvida desconectarme del pinche Steam. No. Güey. Eso se estaba agarrando. Ok. LT. Vas para arriba. Vas para arriba. Ey. Puedo abrir la lavadora. ¿Me puedo meter a lavarme? Juá. Juá. Ahí está. Perfecto. Miren. Huevitos. Vamos a pasar por los huevitos. Juá. 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 A ver. Con permiso, huevitos. Tengo que pasar. Muévete, cosa. Para allá. Ahí estás. Para allá. Cuidado. Debo tocar las hormiguitas. Que las estoy tocando. Que las estoy tocando. Ahí está. Ya estoy bien sucio. Soy un pan sucio. Miren mírenme. Mirenme cómo me tiemblo. Cómo me tiemblo, güey. Con mi cuerpo tiembla. Blul, 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 blul... blul, 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 blul. Okay. Juá, para allá. No seas cabrón. A ver, hasta para acá. Ahí está. Ahora sí. Vamos a aplicarla que ya sabemos qué pedo. Así. 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 Quítate Quítate Que te quites cosa Déjame pasar, ahí está Sube Perfecto, y que estuviste haciendo durante todo este tiempo Arturitu, bueno pues estuve jugando Play, y bueno No No estaba sin computadora, de hecho tengo otra computadora Pero es una computadora viejita O sea Tiene tarjeta gráfica y bleh, pero No me aguanta todos los juegos Que pues normalmente les subo Y mucho menos grabarlos O sea por ejemplo en Minecraft me iba a 30 FPS Y con todo en bajo, entonces imagínense como grabar así Pues no, no se podía Ahí está Este pa' acá, este pa' acá, este pa' acá, perfecto Uy, 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 abrí el congelador No, 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 no ¿Por qué te abres? ¿Qué hago? Me voy a aventar así ya A ver yo lo Ah, lo voy a cerrar, así lo cierro Ahí está Hasta por acá Juega Perfecto Uy Ya ven, estoy bien cabrón este pinche juego Ahí está A ver Levántate pan Levántate carajo Que la re concha Levántate por favor Ya Ahora Ahora hasta para allá Ahí está Perfecto Ahí está Ahí quédate Ahora así Vamos a ver si lo podemos voltear Así de manera super cool A ver Por ahí muévete Muévete A ver pinche pan Pinche cámara A ver Así 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 ¿Cuál es el objetivo de este juego? Por cierto Juraría que el objetivo es llegar hasta Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Mi vida de pan pasó frente a mis ojos Este, juraría que era llegar hasta El El microondas Iba a decir el microondas El ¿Cómo se llama? El tostador que está ahí ¿Qué dice el ogro De Breath Baron? El varón del Del pan Ok Realmente no sé por qué saqué ese logro Pero bueno Solamente No, 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 no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Así 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 Perfecto Cálmate Así No, hacia el otro lado Pan ¿Por qué me haces esto? Tú y yo estábamos siendo buenos amigos ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Ahí está Cuando no estoy Cuando mi cuerpecito está así librecito Parece que me puedo mover Un poquito así Ven Ven que me muevo así Mi reinésima de nada A ver Vamos a pararnos aquí A ver si podemos seguir caminando Uy A ver Con el revés Así estás bien Perfecto Aquí nos tiramos Perfectísimamente Perfecto Ahora sí Ahora por aquí Muy bien Y por aquí Debo tratar de no tirarme A ver Vamos a ver Yo creo que me tendría que subir primero al microondas O si no Creo que nada más puedo hacer esto Y de aquí ya paso Ok Vamos a recuperar mi Mi coso Oh No Ahí hay mo Ven que me estoy ensuciando Tendría que pasar súper rápido por aquí Así que vamos a ponerlo así 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 Pasa LT Por aquí Necesito que subas pan Ahí estás A ver Ahí está Perfecto Perfecto Ya casi llegamos Ah sí Y en mi otra computadora Solamente puedo jugar No sé Por ejemplo LOL A todo en bajo Y a 30 FPS ¿Se imaginan? ¿Qué es eso? Pero bueno Estuve jugando LOL Y muchas personas ya se creían Que ya había dejado Minecraft por LOL Y que había dejado el canal Porque estaba jugando LOL Y pues no Nada que ver Simplemente que era lo único Que podía jugar Y pues Que querían que hiciera Que no jugara Pues no Creo que todos sabemos que Ustedes si tuvieran La oportunidad de jugar Algún juego El que sea Solamente uno Porque es el único Que pueden jugar Dirían pues bueno Pues ya que no Y pues Así empezó esto De que estaba jugando LOL Y pues Ya me gustó el juego Pues cuál es el problema ¿No? A ver Ahora sí Súbete A ver Yo creo que me voy a tener Que aventar un poquito No Que la re chingadísima madre Ok Así Súbete Ahí está Ahora Esto así No 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 A ver No Que la Mi concha A ver Sube 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 Pan Sube Ahí estás A ver ¿Cómo me meto aquí? Voy a tratar de quedarme Ahí está Sí Como dice LR Ahí está No ¿Pero por qué? ¿Qué? No 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 entiendo No le entiendo a este maldito juego Pero bueno Esto solo fue para darles un aviso De que ya estoy de vuelta Voy a empezar a subir Va a empezar a subir contenido de vuelta La próxima semana Vamos a empezar con los livestreams Si no es que este mismo fin de semana Ya saben que tengo que instalar todo de vuelta Y bla 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 Por lo menos ahorita ya tengo un par de juequitos Y pues Mi programa para grabar Así que bueno gente Cuídense mucho Un saludo a todos Que estén de lo mejor Bye bye Un pinche besote Y cuídense mucho Un pinche besote Nos vemos Chaufas